¿Estamos hablando del exalcalde Jesús Vargas Santos? Después lo vamos a... Sí, son... Miren eso. Este tipo de casos, ¿no? De autoridades que no manejan bien los presupuestos. En realidad estamos sometidos todavía a una audiencia que hayan otros móviles, otras intenciones. ...unibles que llevan a considerarse como otros casos de... En realidad no se cumplen con los presupuestos que están contenidos allí, lo que no significa que finalmente se siga investigando. ¿Qué favorece? No, en ningún momento. Y yo pienso que es un tema fundamentalmente de falta de preparación de nuestras autoridades. Otro más. El exalcalde del distrito de Limatambo, hasta en dos oportunidades, nos referimos a Jesús Vargas Santos. Es otra exautoridad que se encuentra literalmente en el banquillo de los investigados por presuntos delitos de corrupción. En este caso, habría favorecido presuntamente a sus familiares con dinero de la Municipalidad Distrital de Limatambo, un municipio cuyos recursos son escasos. ¿Qué favorece? No, en ningún momento. ¿Recursos de la Municipalidad? No, no. Después lo vamos a... Sí, son... Viven en Suiza. Estamos hablando del exalcalde Jesús Vargas Santos. Estos hechos de corrupción se habían cometido en su anterior gestión. Estamos hablando del año 2009 a 2011, me parece. Juan Vargas Santos ejerció el cargo de alcalde del distrito de Limatambo, hasta en dos oportunidades. Y según la Fiscalía Anticorrupción, debería de estar preso mientras duren las investigaciones por los presuntos delitos de corrupción, tipificados como peculado y colusión. El pedido de prisión preventiva fue solicitado por el despacho de la Fiscalía Anticorrupción del Cusco, encabezado por la magistrada Gloria Soto. La exautoridad de DIL en su primera gestión entre los años 2007 al 2010 habría beneficiado con recursos de la Municipalidad Distrital de Limatambo a sus familiares, a una asociación sin fines de lucro, integrada también por sus familiares, entregando dinero de las arcas municipales. Vale decir que este señor en su periodo había favorecido a sus familiares contratando, por ejemplo, servicios de cómo ellos podían proveer materiales. Proveedores de la Municipalidad. Proveedores, sí, efectivamente. Comenzaremos con los familiares del exalcalde, presuntamente favorecidos, con trabajos en la Municipalidad Distrital de Limatambo en la primera gestión del exburgo maestre, ahora investigado. La cuñada del exalcalde, nos referimos a la señora María Román Galeano, fue contratada como proveedora en la gestión de su familiar Jesús Vargas Santos. Y esto se demuestra según el comprobante de pago número 963 emitido por la Municipalidad de Limatambo, a nombre de María Román Galindo, por el monto de 542 soles, por concepto de atención de alimentos a los trabajadores, de fecha 17 de junio del 2009. Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción entrega como pruebas la copia certificada de un total de cuatro órdenes de pago a favor de la cuñada del alcalde, ahora exautoridad de Limatambo. Otro familiar del entonces alcalde Jesús Vargas Santos es también su cuñado, Leopoldo Cáceres Granada, y según declaración de la misma exautoridad, reconoce que el señor Leopoldo es el hermano de su esposa, quien también cobró la Municipalidad de Limatambo por la elaboración de una escalera metálica la suma de 240 soles el 15 de julio del 2008. Asimismo, el cuñado del alcalde, Leopoldo Cáceres Granada, prestó servicios de transporte a la Municipalidad Distrital de Limatambo, cuando su cuñado estaba en el cargo de alcalde en reiteradas oportunidades, cobrando por cada servicio la suma de 240 soles. Un hecho que llama la atención es un documento que firma Jesús Vargas Santos en su calidad de alcalde de la Municipalidad de Limatambo. Es el contrato de locación número 180 del 7 de abril de 2009 con su cuñado, Leopoldo Cáceres Granada, para el apanelado con malla olímpica y tubería para la obra de mejoramiento integral de la Loza Deportiva de Limatambo, por un monto de 4.211 soles, documento que tiene en su poder la Fiscalía. La Fiscalía Anticorrupción concluye, en ambos casos, que se habría cometido el delito de colusión debido a que se encontraron evidencias entre el alcalde y sus familiares proveedores. Incluso se hace hincapié a que el alcalde sabía perfectamente de que estaba prohibido contratar con parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Asimismo, la Fiscalía argumenta como graves y fundados elementos el dinero que se dio a una fundación sin fines de lucro, que resultó siendo de un familiar del exalcalde Jesús Vargas Santos. Esta asociación es Indian Forever. Fue creada por una ciudadana suiza de nombre Astrid Galicia y su esposo, Víctor Cáceres Granada. Pero, ¿quién es Víctor Cáceres Granada? Es cuñado del exalcalde de Lima Tambo, Juan Vargas Santos. El ONG Indian Forever está conformado por su propio cuñado. Estamos hablando de Víctor Granada Cáceres, quien había adquirido un terreno de 3.000 metros cuadrados en Lima Tambo para construir esta institución educativa Guaynayinti, que en estos momentos ya no funciona. Está en abandono. Un importante dato es que el señor exalcalde Juan Vargas Santos tiene como cónyuge y madre de sus hijos a Virginia Cáceres Granada, quien es hermana de Víctor Cáceres Granada. Y ambos hermanos forman parte de la fundación de esta asociación sin fines de lucro. Según la Fiscalía Anticorrupción, Víctor Cáceres Granada es designado como presidente de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, mientras que su hermana Virginia Cáceres Granada es designada como segunda vocal y administradora ejecutiva de esta organización, hecho que se puede corroborar en la partida registral número 02084409 de Registros Públicos del Cusco. Esta asociación civil sin fines de lucro, Indian Forever, conformó el Centro Educativo de Gestión Particular denominado Huayna Inti, en el distrito de Limatambo, provincia de Anta, cuyo funcionamiento fue autorizado por la Dirección Regional de Educación desde el 2003. Y a través de un convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Limatambo, representada por su alcalde, Jesús Vargas Santos en ese entonces, y el director del Centro Educativo Particular, Alberto Quiñones, acuerdan que la comuna equipará los talleres de Huayna Inti por un monto de 47.000 soles, esto aprobado también por el Consejo Edildes entonces. Se hicieron algunos trabajos, según se evidencian estas fotografías publicadas en la cuenta Facebook de la asociación civil sin fines de lucro, Indian Forever. En septiembre del 2014, la Unidad de Gestión Educativa Local de Ante emite la resolución directoral número 837, que dispone el cierre temporal de la institución educativa particular Huayna Inti. Las preguntas caen por maduras. ¿Cómo es que el burgomaestre destina dinero de la Municipalidad de Limatambo para una entidad privada, entidad educativa que es de propiedad de la asociación civil sin fines de lucro, Indian Forever, cuyos representantes son su cuñado y conviviente de la ex autoridad de DIT? Esta es una de las razones del por qué la Fiscalía Anticorrupción solicita los nueve meses de prisión preventiva para el exalcalde Jesús Vargas Santos. Asimismo, el exalcalde, de ser encontrado responsable por los delitos de colusión y peculado calificados como delitos de corrupción, podría recibir una pena de ocho años de cárcel. Entre los requisitos para pedir la prisión preventiva se encuentra si el investigado Jesús Vargas Santos obstaculiza o evade el accionar de las investigaciones. La Fiscalía, entre sus argumentos, ha presentado el testimonio de quien denunciara estos presuntos hechos de corrupción. Nos referimos al señor Walter Amílcar Morales Alagón, quien habría sido amenazado de muerte. Esto se dio el 9 de agosto del año 2015, después que recibieron una llamada para amenazarlo de muerte si continuaba hablando de Jesús Vargas Santos. El señor Morales hizo la denuncia sobre estos presuntos hechos de corrupción. También acudió a algunos medios de comunicación para dar a conocer estos presuntos hechos. Es por ello que el exalcalde de Lima Tambo le interpone una querella por difamación, caso que fue archivado. Dialogamos con el abogado de la autoridad quien sostiene que no hay fundamentos para que el magistrado digite la prisión preventiva. En realidad estamos sometidos todavía a una audiencia. Poder efectuar algún tipo de comentario en tanto todavía no está resuelta el requerimiento fiscal entonces podría constituir algún tipo de traba en el aspecto de la defensa. Ustedes han sido testigos del requerimiento y también del cuestionamiento que se efectúa. Entonces estaremos a las resultas de qué es lo que pueda ocurrir para la fecha correspondiente. Para la defensa como ustedes han podido advertir en realidad no se cumplen con los presupuestos que están contenidos allí. Lo que no significa que finalmente se sigue investigando. Es cierto, el 31 de julio se programó la última audiencia para saber si el magistrado Carlos Román Gil dicta la prisión preventiva para el exalcalde investigado. Para el abogado Henry Delgado los delitos que investiga la Fiscalía Anticorrupción en relación al exalcalde de Limatambo Jesús Vargas no son graves. ¿Son graves? ¿Son graves? Es vinculado simple y colusión. Bueno, pues es que la gravedad no la podemos... Está al otro bando. No, no, pues es que no estamos en el otro bando. El ejercicio de defensa es irrestricto y eso corresponde a quienes en verdad defendemos como tal. Obviamente nosotros hemos sido acusadores dentro de nuestra propuesta en aquel lado. Eso no significa que no cuestionemos aquello que es endeble. El hombre de leyes Henry Delgado fue anteriormente exprocurador ante corrupción del Cusco. Son muchas autoridades y exautoridades que enfrentan investigaciones y juicios por diversos delitos. La presidenta de la Corte Superior de Justicia del Cusco hace un análisis de este número importante de personas vinculadas a presuntos hechos de corrupción. Este tipo de casos de autoridades que no manejan bien los presupuestos que corresponden a las instituciones del Estado. Y yo pienso que es un tema fundamentalmente de falta de preparación de nuestras autoridades. A veces se piensa muy fácilmente de que ser autoridad manejar un municipio, manejar la región, manejar una entidad del Estado, una entidad pública, es una labor sencilla que solo precisa digamos de una buena voluntad y de un plan político. Y en realidad yo creo que lo que falta es capacitación a nivel de gestión pública para estas autoridades y de allí pues los problemas que se tienen porque para disponer dinero del Estado, para ejecutar funciones en el Estado se precisa conocer procedimientos administrativos de diversa índole, conocer el marco normativo en el que se desenvuelve cada institución y de esta manera evitar este tipo digamos de resultados que se han tenido últimamente. Pero no se puede descartar que existen personas que incursionaron en la política buscando lograr algún cargo únicamente con el objetivo de exaccionar los recursos de la población. En algunos casos debemos creer que es por desconocimiento, en otros casos la verdad yo no podría asegurar pero puede que hayan otros móviles, otras intenciones en quienes pues incurren en estos actos. De seguro serán muchos más quienes se sentarán en el banquillo no solo de los investigados sino de los acusados y sentenciados. Muchos seguro irán a dar a un penal lugar que les corresponde si cometieron los delitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!